¿Qué utilizas normalmente como fertilizante? En varios invernaderos de Chushan, en el condado de Nandhou, las plantas crecen y las flores florecen. Los agricultores que cuidan de estas bonitas plantas tienen algo que los distingue. Todos son un grupo de recolectores de basura que utilizan los desperdicios de comida como fertilizantes. No se preocupen por el olor. La comida es tratada para eliminar la humedad, troceada y fermentada durante tres meses hasta que se convierte en fertilizante orgánico. Los recolectores de Chushan dicen que utilizan el fertilizante para plantar sus propias flores con las que decoran espacios públicos e incluso las donan a las escuelas locales. Este uso de los desperdicios de comida parece una tendencia. Hay 50 instalaciones parecidas en todo Taiwán. Las autoridades dicen que proporcionarán fondos a ciudades y condados para el mismo proyecto. Iker Izquierdo para Radio Taiwán Internacional